Hola, muy buenas, ¿quién tu silla maravillosa? Bueno, pues bienvenidos a la apertura de una cajita de Starburst. Ahora os cuento un poquito, mientras le estoy abriendo la caja, por qué estoy abriendo este producto. Mirad cómo me ha llegado, ¿vale? Es básicamente por esto. Y me llegó reventada desde Amazon Japón. Es lo que hay, a veces la paquetería pues juega una mala pasada. Y es una caja que en principio no tenía planteado abrir. Me hubiera gustado quedármela sellada, pero, pues va a ser que no, porque me ha llegado todo reventada y en este estado, pues sinceramente, no me gustaría quedármela sellada. Entonces, pues bueno, la vamos a abrir y la vamos a disfrutar juntitos. Que tampoco pasa nada. Además es una expansión que en su momento no traje. Así que bueno, pues una apertura nueva en el canal. Ya os digo, una caja entera, 30 sobres. Y además una colección que está bastante chula, porque tenemos al Charizard Alternativo. Tenemos al Charizard Alternativo, tenemos al Arceus Alternativo, y bueno, pues un poquito de todo eso. Así que podemos conseguir alguna cosa muy loca. Aunque va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, puede ser, puede ser, quién sabe. Entonces, os explico un poco. Digo, pues a ver, ahora mismo no estoy en mi casa. Pues este vídeo lo he hecho en mi casa, ¿no? Pero ahora mismo no estoy en mi casa. Sino que estoy otra vez en España de viaje, visitando a la familia. Tengo que aprender a abrir los sobres, porque si no esto va a ser horrible. Y pues no me da tiempo a hacer un segundo vídeo y digo, pues bueno, voy a hacer la apertura de esta caja que está reventada. No la había traído al canal y está chula. Y así, pues bueno, pues traigo una apertura chula, la gente tiene contenido y esas cosas guays. Entonces, pues por eso mismo estoy abriendo esta caja. De todos modos, ya os digo, la estoy abriendo porque me ha venido reventar desde Amazon Japón. Una pena. Además, no es la única. Me pedí también una cajita de Pokémon Go que estaba muy bien de precio. Y bueno, pues básicamente las dos me vinieron bastante mal. Y fue, pues en plan, jolines, ¿qué es esto? Así que tengo por ahí otra caja de Pokémon Go japonesa, que es brutal. La verdad es que es mucho mejor colección que la nuestra. Y algún día, pues puede ser que la traiga al canal. Yo ahí lo dejo. Así que bueno, quién sabe. Por aquí tenemos el primer holo, un Moltres holográfico y ya está. Ah, bueno, creo que hay que mover una carta. Ya sabéis que yo cuando abro los sobres realmente prefiero no hacer el card trick porque si no, yo qué sé, sí que es cierto que la mejor carta se queda para el final, pero también es cierto que las aperturas se vuelven un poquito más tediosas o lo que sea. Por aquí tenemos a este Infernape Holo que creo que, ¿dónde salía este Infernape Holo? Creo que en Brilliant Stars. Sí tiene que ser Brilliant Stars. Porque creo que me ha salido dos veces, o sea, importante. Y bueno, pues eso. Deciros que ahora mismo estamos en tiempo de los Origins, estamos en tiempo de Parada en Trigger, la expansión de Lugia japonesa. Madre mía, al final la carta de Lugia, tío. Semanas esperándola y al final, pues bueno, ya la tenemos. Ay, creo que puede salir esta chica full up. Sería un buen hit. Y pues supongo que ya habré subido el vídeo de las mejores cartas de Parada en Trigger. Pero bueno, por si no lo habéis visto, os digo que no sé si traeré la apertura de Parada en Trigger al canal. Y es que ahora mismo, pues estamos en, digamos, yo qué sé, tiempos de muchos gastos. Muchos, o sea, se me están coincidiendo muchos gastos. Por aquí tenemos nuestra primera V, que es un Lumineon V, y ya está. Y se me están coincidiendo ahora mismo muchos gastos, que la vida es la vida. O sea, a veces el coche se pone malo, tienes que no sé qué, pagar otras cosas imprevistas y lo que sea. Y pues la verdad es que la cajita de Parada en Trigger ahora mismo está bastante cara. Ojalá que por lo que sea lleguen más stock y bajen los precios, porque me encantaría traer una apertura al canal. Pero es que está un precio súper alto, como más del doble. Y pues sinceramente, por una cajita normal, pagar tanto dinero al principio de una expansión no me apetece. Así que, ay, creo que también puede salir la cintia, que también sería muy buen hit, aunque esta ya la tengo en inglés. Y pues eso, me gustaría traerosla, pero es que no, o sea, me viene mal. Si baja de precio, sí, os la traeré. Pero si no, si está tan alta y se queda tan alta, pues me voy a tener que bajar del carro. Además, que es que se vienen también... Y por aquí tenemos nuestra primera V-Star, que es el Wimsy-Cott, el cual, pues bueno, no es que me haga mucha ilusión, la verdad, pero bueno, ahí lo tenemos. Creo que tienen que salir todavía una V-Max o una V-Star, que sería en este caso, pues podría salir el Charizard, que el Charizard sería obviamente la mejor. O el Arceus, me molaría el Arceus. Ah, en esta expansión, claro, estará el Arceus V-Star dorado. Claro, hombre, si es la expansión de Arceus, tiene sentido, ¿no? En fin. ¡Hay corticas! ¡Hay cárticas guays! Ya os digo, esta expansión está bastante bien. Y bueno, pues eso, se viene Silver Tempest, estamos ahora en la semana de la Ultra Premium Collection de Charizard, que no sé si al final la podré conseguir a buen precio, estamos un poco en las mismas. La tengo reservada en algunas tiendas, creo que tengo como tres reservas hechas, pero en ninguna la tengo confirmada. Y pues sinceramente, no lo sé. Está ahí un poco la cosa. En Estados Unidos sí que hay mucho más stock y vamos, los precios están bajando considerablemente. Este arte es precioso de Milapras. Pero aquí en Europa, la cosa todavía está bastante dúbita, tío. La verdad es que no lo sé. Y una cosa muy curiosa es que durante las últimas semanas, algunos usuarios del canal, sobre todo latinoamericanos, y si no todos, pues me han dicho que la han reservado la Ultra Premium Collection de Charizard en español. Pero es que, sinceramente, yo hasta que no lo vea con mis propios ojos, no me lo voy a poder creer, porque el año pasado, también en España, algunas tiendas abrieron reserva de la Ultra Premium Collection en español, y luego nunca llegó. Dieron por hecho que iba a llegar, y luego no llegó. Entonces, yo no sé si es en este sentido, o sea, que este año va a ser igual, o que realmente este año sí que va a llegar la Ultra Premium Collection en español. O sea, si el año pasado no llegó, ¿por qué este año tendría que llegar? Y no solo eso, si este año llega, ¿os imagináis que solo llega a Latinoamérica? Sería también un golpe muy duro para España, no tiene sentido. Es como, por ejemplo, tenemos en España ahora la promoción del McDonald's, que creo que a Latinoamérica no va a llegar a ningún país, y es como, jolines, ya se podrían haber estirado, ¿no? Pero luego, hay productos que llegan en España y en Latinoamérica que a España no llegan. Es que no tiene ningún sentido, tío. Las cartas Pokémon es como, no tiene sentido, tío. Por aquí tenemos a este Dusk Nair, y ya está. Pues eso, muchas holo, digamos que se están resintiendo los hits potentes, algunas UBs más, algún OVstar o UBmax nos faltaría y la secreta. Ya sabéis que en las cajas japonesas normales, como esta expansión, pues tenemos una secreta garantizadísima. Esta no es holo y ya está. Y bueno, pues no sé, me gustaría mucho, ya os digo, las entrenadoras Full Artes tan guay o el Arceus, no sé, hay carticas chulas, el Charizard sería increíble, o sea, doy por hecho que el Charizard como mucho no saldrá a la V o la Vstar porque eso quieras que no es... ¡Ey! Tenemos a la Cintia en Japo, tío, esto es buenísimo. Venga ya, ¿en serio? Espérate. No puede ser, la Cintia en Japo es increíble, tío. Seguramente en Japo es muchísimo mejor hit que en inglés. Venga ya, tío, en serio. Oye, estoy súper contento. Muy buen hit, sí señor. Obviamente un alternativo hubiera sido genial, todavía no me ha salido una alternativa japonesa, pero una entrenadora como Cintia que es súper popular en japonés es un hit increíble, por cierto, qué bonita la textura japo, tío. Son muchísimo más interesantes el tema de la elección de diseño de la textura que tienen en Japón que la internacional. Me encanta, o sea, genial, estoy súper contento. Qué suerte, tío. Ya os digo, con toda la hemorraya que suelen tener los sets en general, pues una entrenadora tan potente en full add es importantísimo, o sea, sí señor. Hemos tenido suerte, pero bueno, aún así seguramente esta caja, pues no creo que salga rentable. Esta caja la conseguí por 5.000 yenes más gastos de envío, por eso compré también la de Pokémon GO para compartir gastos de envío y que se le da un poquito mejor. Que ya os digo, no sé si estaréis acostumbrados a comprar cartas desde Amazon Japón, pero sale bastante bien cuando compráis a buenos precios, a veces, o sea, las últimas dos colecciones por ejemplo, no ha sido el caso, en plan Lost Abyss, pues fatal, parece que llegó un stock bastante justito y los precios subieron y subieron, además las cartas caras pues son bastante caras y, hey, tenemos al Arceus V, let's go, aquí tenemos al Prota de la expansión, oye, pues genial, un Arceus siempre hace ilusión, tampoco es un arte que me guste mucho, la verdad, me gusta más el del Charizard, pero bueno, oye, no me quejos, Arceus, Arceus es bien, Arceus es bueno. y, y bueno, pues si no sabéis cómo comprar desde Amazon Japón, la verdad es que tenéis en el canal un par de vídeos que os recomiendo que veáis, podéis iros a, bueno, yo que sé, podéis poner en YouTube directamente a Mosok, comprar en Japón, o comprar cartas Pokémon desde Japón, o algo así, y seguro que lo vais a encontrar rápido, son dos vídeos, es la parte 1 y la parte 2, aunque la parte 1 es la más importante de todas, y ya os digo, mucha, mucha, mucha gente desde que subió esos vídeos me lo ha agradecido, en plan de, no me atrevía, pero lo hice, y todo súper bien, muy buena experiencia, en general, o sea, también tenéis que tener cuidado a quien le compráis, que ya sabéis que desde Amazon cualquiera puede vender cartas, y si os toca algún desgraciado que haga resellado, o, en fin, que haya resella la caja, o esas historias, pues no molaría. Aquí tenemos algo, aquí tenemos algo. ¡Ey! Tenemos a Raichu, let's go! ¿Por qué hecho el sobre así? No lo sé, ¿qué más está? Tenemos a Raichu, bueno, ya sorpresitas, hombre, podría tocar una segunda secreta, lo dudo mucho, porque es muy anormal, pero en algunas cajas, pues tiene una segunda secreta, y, oye, si sale una segunda secreta, pues a volverse locos, ¿no? Pero bueno, yo que sé, no es lo normal, entonces, pues, ¡Ey! Arceus V-Star, muy guay, tío, me encanta, pues nada, el Arceus V-Star sí que me parece genial, era este, o el Charizard, los que me hacían ilusión, creo que este, de hecho, no lo tengo, creo que tengo el Charizard, pero el normal de Arceus, no lo tengo, muy guay, me gusta, es lo que me gusta de las cajas, Japo, que, vale, sí, solo te puede salir una secreta, en principio, pero bueno, por lo menos te salen un montón de hits, y cuando las expansiones son nuevas y tal, que todavía no han llegado a Occidente, pues puedes ver las cartitas, y son cartas muy bonitas, al final, que tengan más o menos valor, pues, sinceramente, si es para coleccionar, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, tampoco tienes que querer, o que tener, las cartas, o sea, las cartas de más valor posible, o sea, yo creo que una colección, yo prefiero calidad, antes que cantidad, pero es que para mí, una carta de 2€, puede ser de calidad, porque es calidad, en cuanto a mis gustos, ¿no? Que a mí me gusta mucho, por aquí tenemos a Hunchcrow V, ay, la alternativa de Hunchcrow V es preciosa, no es muy cara, y no la he conseguido todavía, es que claro, se acumulan las cartas durante los meses, van saliendo expansiones cada poco, y es que uno no lo puede tener todo, qué locura, tío, en fin, bueno, pues eso, voy a estar en mi casa de vacaciones, una semana, así cambiando de tema, que tampoco es mucho, y bueno, pues os he preparado dos vídeos para esta semana, una será el de las mejores cartas de Parada Intriguer, que bueno, pues, yo qué sé, si queréis verlo está ahí, está guay, la verdad es que se ha quedado un ser bastante chulo, bastante chulesco, me gusta mucho, y luego pues este vídeo de la apertura, así que bueno, pues la semana que viene volveremos a la actividad normal, y esas cosas guays. Por aquí tenemos a Winsicot V, que bueno, pues me ha hecho la visita completa con la Vstar, y con la V, bueno, pues lo que hay, no es mi carta favorita, os lo puedo asegurar, pero bueno, pues es lo que hay, así que creo que esta caja no va a tener a Charizard, aunque os digo una cosa, me ha salido el Cintia, el Full Art, la cartita, y eso, es bastante mejor que una Vstar de Charizard, o una V de Charizard, pero bueno, un Charizard siempre hace ilusión, aunque no sea una carta muy cara, que sería el caso en esta expansión. Oye, faltan dos sobres, ¿creéis que me va a tocar algún hit más? Yo, no lo sé, vamos a ver qué tal, a ver qué tal, por aquí tenemos a Kling, Stravia, Electabuzz, Beartic, y ya está. Bueno, pues, Last Pack Magic, el último sobre, a ver qué tal, venga, vamos, dámelo todo, dámelo todo, deseame suerte, Yoshi, deseame suerte, Yoshi, Yoshi está aquí, en las gradas, está dándome suerte, vamos, Yoshi, Yoshi, bueno, una holo, bueno, yo solo, tío, y Tropius, Tropius era un Pokémon que me encantaba, tío, en la tercera generación, me acuerdo encontrármelo con él, de niño, en la zona esta lluviosa, de las hierbas altas, en Pokémon Zafiro, y flipar, porque no conocía ni el Pokémon, guau, muy chulo, en fin, pues, esta ha sido la apertura de Star Birth, que por cierto, el diseño de la caja, como ya os dije en el vídeo, de la Ultra Premium Collection de Arceus, será el tapete que regalarán, el tapete es esto, el tapete es esto, pues será el tapete que regalarán con la Ultra Premium Collection de Arceus, que si no conoces el producto, pues lo tengo en el canal, subí el vídeo hace unos poquitos días, bueno, hace ya un par de semanas, así que si te interesa verlo, pues puedes verlo, un poco decepcionante, que no tenga alternativas, la verdad, pero bueno, estas han sido nuestras cartas hit importantes, es Honchkrow, Arceus V-Star, Raicho V, Arceus V, Wimsicot V, Wimsicot V-Star, Cintia, ella, tu maravillosa, me encanta, y por aquí tenemos a Lumineum V, así que bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo, recordad que podéis apoyaros con un pedazo de me gusta, que apoya increíble, y que yo os lo agradezco desde el fondo, el Kokoro, y Cintia también, desde su Kokoro, os lo agradece, dale like al vídeo por mí, sabes que me amas, aunque te patee el trasero muchas veces en diamante y perla, jajajajajaja, y bueno, pues un poquito todo eso, así que nada, pues nos despedimos, pero antes recordad que tenéis que ser buena gente, cuidaros, y que no se os vaya el coleccionismo de las manos, que uno luego no puede parar, bueno, nos despedimos, adiós, chao, chao. 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 chao.